En una emotiva narración, en el libro Buscando a Dios, Eligio Cruz Corrales, de 62 años, padre de Joel Iván Cruz, comparte la inspiradora historia de su hijo, un joven que dedicó su vida al servicio de Dios y dejó un profundo legado de fe y devoción en su familia y comunidad. Joel Iván es un muchacho que nació en Choluteca en 1995, desde muy temprana edad, su inclinación como que había nacido listo y preparado para cumplir una misión como bautizado. Con tan solo 27 años, Joel Iván Cruz partió a la casa del padre, dejando un vacío en el corazón de su familia y amigos. Sin embargo, su desempeño perdura a través de su ejemplo de entrega y dedicación a la evangelización. Y él decía que le había dado una cristianitis aguda de la cual nunca se logró curar. Dios le dio la oportunidad de servirle, de poner a disposición de los hermanos su talento para que se ganara el reino, reflexionó Don Eligio. Es cierto, era un hombre, igual que todos, de carne y hueso, pero yo creo que Joel Iván tenía algo diferente, algo que lo diferenciaba de los demás y era ese don de servir al Señor y él lo decía. Este agnegado padre comentó que escribir la vida de Joel en un libro ha significado mucho para él, aunque en su momento fue causa de dolor al saber que echaba mucho de menos a su hijo. Escribiendo había momentos en que me derrumbaba por un recuerdo que venía, por algo que estaba redactando. La partida de Joel dejó a su familia enfrentando un profundo dolor y cuestionando la voluntad de Dios. Yo peleé con Dios, pero como padre, como hombre de carne y hueso, pues me ha costado aceptar lo sucedido, confesó Don Eligio, mostrando la lucha interior que enfrenta al aceptar la pérdida de su hijo. No puedo pelear contra Dios, es la voluntad de mi padre y que tengo que aceptarla. Que Dios me dé la gracia de un momento sentir ya paz en mi corazón y decir, gracias Señor por los años que nos lo regaló. Ya lo he dicho, pero luego vuelvo a renegar. A pesar del dolor, Don Eligio encuentra consuelo en la certeza de que Joel Iván vive en la presencia de Dios y que su legado de fe y servicio continúa inspirando a otros. Entonces yo digo, Dios me ha dado la dicha, la gracia de estar cerca de dos santos. De San Juan Pablo II aquí, donde estamos ahora, pero también de mi hijo con quien compartí estos casi 28 años. Berta Mercedes Escoto Santos, de 23 años, novia de Joel Iván, comparte con emotividad cómo su relación fue mucho más que un romance, fue un proyecto de vida en común basado en la fe y el compromiso con Dios. Tener una relación con Joel Iván fue realmente comenzar un proyecto, un proyecto de vida, un proyecto al que siempre aspiré desde que el Señor me llama y me dice, me llama la vocación de la familia, del matrimonio. Entonces quería compartir esa vocación con un hombre que también estuviera en la misma sintonía. En medio de los desafíos de vivir la santidad de un mundo que promueve valores opuestos, Berta y Joel encontraron en la oración y el servicio a la iglesia su fortaleza, poniendo en práctica el santo rosario, la adoración eucarística y la santa misa. Aunque más que nuestra relación la llamábamos nuestro proyecto, nuestro proyecto juntos hasta el cielo. Tras la partida de Joel Iván, Berta enfrentó un profundo dolor, pero también encontró consuelo en su fe y en el legado que él dejó, porque considera, la preparó para este momento. Me llena de orgullo haberlo visto alcanzar su proyecto más ambicioso, confesó. Creo que él me preparó para este momento, como si ya por inspiración del Señor lo sabía. Y sobre todo al final, al finalizar el día, un largo día, una larga noche de reflexiones, me llena de orgullo haberlo visto alcanzar su proyecto más ambicioso. Siempre le dije que el cielo era su proyecto más grande. A pesar de la ausencia física de Joel, Berta continúa su misión, inspirando a otros jóvenes a vivir la santidad en sus relaciones y a perseverar en su fe, porque cree fielmente que la santidad sí es posible. Sigo con el trabajo dentro de la iglesia, sirviendo ahora como salmista, así como él me enseñó también. La historia de Joel Iván es un recordatorio conmovedor del poder transformador de la fe y el testimonio inspirador de una vida entregada al servicio de Dios y los demás. Su legado perdurará como un faro de esperanza y ejemplo de amor incondicional para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y quienes lo descubrirán en el libro Joel Iván, Buscando a Dios. Desde su yapamedio Sinotifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Erlan Cruz, Melvin Rápalo.